¡Aplausos! ¡Aplausos! Por todo no es nada que ahora todo está Si no te supe hablar no fue por ti No creo en el amor es por ti Si no te senté en el aire y te perdí Soy nadie que me hace sufrir No, no, no Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados en la piel Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Con un montón de sueños rotos en la piel Se acabó de verte otra vez Con un montón de sueños rotos en la piel No es que se entendí y te perdí Y cada día que te das te haré cumplir No, no Volver a ver y otra vez Tus ojitos enrapados En ayer Con la dulzura de un amor que nadie fue Con la profesa de viaje en un último café Con un montón de sueños con Dios Volver a ver y otra vez Volver a ver y otra vez Con un montón de sueños con Dios Volver a ver y otra vez Con los ojitos enrapados en ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a ver y otra vez Volver a ver y otra vez Con un montón de sueños rotos Con un montón de sueños rotos Volver a ver y otra vez Con un montón de sueños rotos Con un montón de sueños rotos Con un montón de sueños rotos Con un montón de sueños rotos